Es fuerte Oh Continúa Slow Oh, hola Todos se están moviendo Pueden verla Estoy asustada Es demasiado fuerte Oh Dios mío, es demasiado fuerte Dios mío Oh Dios Oh, es demasiado fuerte Todas las mesas se han movido Todos están debajo de las mesas Finch Ok Tranquilas, tranquilas Ya pasó, ya pasó, tranquilo Sigue moviéndose las mesas, el televisor La televisión sigue moviendo Oh Dios Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Estás bien? Está bien Está bien las mesas se han movido oh Dios oh Dios oh Dios chica chica vamos para afuera hey vamos Vilma Vilma deja tus cosas vamos oh I don't know what happened here es el edificio oh no las columnas es el oh Dios oh Padre Dios Señor oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios toda la gente está afuera oh Dios todos estamos fuera oh Dios oh Dios oh Dios oh Dios Gracias.